Arrancamos con lo que fue el Día Mundial del Corazón. Suelo decir esto, que uno usa de excusa la fecha del calendario de salud para poder acercarse a la comunidad. Y nosotros venimos haciendo un trabajo fuerte en lo que es el trabajo con la comunidad educativa. En lo que fue el Día del Corazón, trabajamos con el nivel inicial, con las cinco escuelas públicas. Fue una experiencia súper linda con los chicos. Y trabajamos la idea de cómo podemos hacer para que nuestro corazón esté contento. Entonces, en función de esto, trabajamos el conocimiento de las emociones básicas, que los chicos puedan dar cuenta de cuál es la alegría, el enojo, la tristeza, el asco, el miedo. Poder reconocer qué es lo que le generaba cada una de estas emociones, cómo las resolvía. Posibilidades de alternativas más saludables en esa resolución, por ejemplo en el enojo. Aparecen muchas cuestiones ahí para trabajar con los chicos. Trabajamos también que para tener el corazón contento es necesario tener una alimentación sana. Entonces, estuvimos hablando con los chicos qué es lo que comen, qué deberían comer, qué incorporar, qué sacar. Y, por último, el movimiento. Entonces, con estas tres cosas, conociendo nuestras emociones, aprendiendo a gestionarlas de un modo positivo, teniendo una alimentación sana y generando movimiento, que los chicos, los chiquititos, se mueven todo el tiempo, ¿no? El movimiento implica bailar, jugar, correr. Bueno, de este modo, nuestro corazón va a estar contento, ¿no? Y apostar a que desde edades bien tempranas, los chicos empiecen a hacerse cargo, ¿no? Y a reconocer que la salud es un derecho y que la salud ellos mismos la pueden ir generando. No esperar a crecer para saber qué es lo que necesito, qué es lo que me hace bien, sino ya desde chiquitos, bueno, con conceptos muy simples para la edad, pero bueno, ya ir apostando a una calidad de vida cada vez mejor. ¿Cómo fue recibido esto, Belu? Súper bien, o sea, desde las escuelas nos abrieron las puertas y los chicos re enganchados con todo. Desde hablar de las caritas, porque usábamos las caritas típicas de los emojis para las emociones, de contarte qué es lo que los enoja, cómo reaccionan, cuáles son las alternativas, cuáles son las cosas que los ponen contentos, qué hacer frente a una situación de tristeza, y entre los compañeritos, qué hacemos cuando alguien está triste. Bueno, pareció lo del abrazo prácticamente de manera espontánea entre los chicos, que nos terminaban abrazando a nosotras mientras charlábamos, y usamos una canción, que es el monstruo de la laguna, que la cuento porque para los que tienen nenes chiquitos es muy divertida, que va moviendo todas las partes del cuerpo, así que los chicos chochos. Y cada uno después se fue con un corazoncito que hicimos, que les regalamos a cada nena y cada nena, para que se vayan con su corazón contento, así que es súper linda la experiencia. Bueno, Andrea, y hoy el taller más específicamente en lo que tiene que ver con la alimentación, bueno, la particularidad que tienen la suerte de poder tener dos escuelas en una, entonces el mensaje es más importante y tiene más llegada todavía. Sí, hoy estamos en la escuela Menke y Proa, con esta finalizamos, ya fuimos por todas las escuelas municipales, estuvimos hablando de la alimentación saludable, este año usando la rueda de la alimentación saludable, que tiene que ver con las guías de la alimentación, que se hizo para Argentina por nutricionistas argentinas. Este ya es el quinto año que estamos yendo a todas las escuelas, siempre a partir de octubre, generalmente tratamos de arrancar en octubre para terminar en noviembre, bueno, y esta vez hicimos corazón y seguimos con la parte de alimentación. Re lindo porque los chicos cada vez más se prenden en todas estas cosas, participan mucho y bueno... ¿Cómo están esos hábitos, Andrea? ¿Está habiendo cambios? Porque imagino que debemos ver eso, ¿no? No solo venir con una propuesta, sino ver qué terreno nos estamos encontrando. O sea, ¿está cambiando la alimentación en los argentinos o cuesta todavía? En general está como la teoría, ¿sí? Cuando vos hablas de alimentación saludable, cuando hablas de los alimentos en general, los chicos la tienen muy clara. Después está la práctica. Y bueno, y en eso siempre... Pasan los grandes también. Pasan los grandes, por supuesto. Y siempre, bueno, charlando esto de que podemos consumir de todo, pero el tema es cuáles alimentos necesita nuestro cuerpo y cuáles alimentos podemos consumir eventualmente, ¿sí? Y la respuesta de los chicos es muy buena. Es muy buena y además con esto de los mensajes de las guías, además de ver lo que tiene la rueda de la alimentación, están los mensajes de las guías alimentarias. Entonces, los hacemos que ellos lo lean, que también participen y que puedan como opinar de cada uno de ellos. Esto va a continuar el año que viene, ¿no? Seguramente, sí, sí, ya este es el quinto año, así que vamos por más.